¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¿Amor? Grasa. Hola, vean quién vino. ¡Shh! ¿Lo espantarás? ¡Suscríbete al canal! ¿Y? ¿Cómo está todo? Mmm, delicioso. Te hará feliz saber que pienso venir todos los jueves en la noche para siempre en el futuro. ¿En serio? ¡Sí! Y dime, niña adorable, ¿con quién hablo para reservar siempre esta mesa? Bueno, no lo sé. Con un psiquiatra, tal vez. ¡Muy, qué adorable! Hola, nada más quería saber si estabas bien. Estoy bien. Yo... siento mucho lo que pasó. No, no es tu culpa. Ay, sí, es mía. Por eso terminé con él. Siempre hace cosas así. ¿Por qué estaba en tu fiesta? No sabe mal. Sí, sabe algo dulce. Es como un... ¿Como qué? Jugo de melón. Exacto. Ah, la probaste. Tú sigues diciéndolo, pero no dejará de ser verdad. You still think of it as your apartment, don't you? No. Yes, you do. You think of it as your apartment, and I'm just someone who rents a room. Okay, well, you mmm on that for a while, I'm gonna go find a place for my new land. ¿Aún crees que es solo tu apartamento, no? No. Sí, eso crees. Piensas en él como tu apartamento, y que yo solo rento una habitación. Mientras tú meas un rato, voy a buscar un lugar para mi lámpara. You still can't stand it, can you? I'm sorry, man, I tried, I really did. Well, you know, I appreciate you giving it a shot. But hey, look, you know, the good thing is, is that we spent the whole day together, and I survived. And what's even more amazing, so did she. Sigue sin soportarla. Lo siento, viejo, lo intenté, en serio. Bueno, gracias, yo aprecio el intento. Pero, ¿sabes qué es lo bueno de esto? Pasamos un día entero juntos. ¿Y sobreviví? ¿Y qué es más sorprendente? Que ella también. Muy bien. ¿Luces bien? ¿Qué raro que nos invitaran a los dos? ¿Quién? ¿Quién te invitó? Nadie sabe ni siquiera quién eres. Entiendo que estés herido, pero... No tienes que ser cruel. Carlos dijo que eres basura. ¿Quién es Carlos? ¿Dónde diablos está mi? I am going to kill you. Don't say you're going to kill someone in front of airport security, not... No, 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 no. This is an outrage. We are international businessmen. On a very important international business trip. I demand you release us immediately. ¿You demand? No, 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 no. He does not demand. We, we, we have no demand. So I'm going to have to ask you to remain calm. Okay, yeah, I'm calm. I'm totally calm. Barney, voy a matarte, tonto. Oye, Ted, no digas eso en frente de la policía. No es correcto. Claro que no. Esto es una auténtica locura. Somos hombres de negocios y estamos en un viaje de negocios internacional muy importante. Demando que nos suelte de inmediato. ¿Tú demandas? No, no, no. Él no demanda nada. Nosotros no tenemos demandas. Entonces voy a pedirles que guarden la cama. De acuerdo, estoy calmado. Estoy muy calmado. Ay, Dios mío. Es el mejor pastel que he comido en la vida. Siempre fue el favorito de Sheldon. ¿Sabes cuál es el ingrediente secreto? ¿Amor? Grasa. Hola, vean quién vino. Shh, lo espantarás. ¿Y cómo está todo? Delicioso. Te hará feliz saber que pienso venir todos los jueves en la noche para siempre en el futuro. ¿En serio? Ah, sí. Y dime, niña adorable, ¿con quién hablo para reservar siempre esta mesa? Bueno, no lo sé. Con un psiquiatra, tal vez. Muy que adorable. Hola, nada más quería saber si estabas bien. Estoy bien. Yo siento mucho lo que pasó. No, no es tu culpa. Ay, sí es mía. Por eso terminé con él. Siempre hace cosas así. ¿Por qué estaba en tu fiesta? No sabe mal. Sí, sabe algo dulce. Es como un... ¿Cómo qué? Jugo de melón. Exacto. Ah, lo probaste. Tú sigues diciéndolo, pero no dejará de ser verdad. ¿Aún crees que es solo tu apartamento, no? No. Sí, eso crees. Piensas en él como tu apartamento y que yo solo rento una habitación. Mientras tú meas un rato, voy a buscar un lugar para mi lámpara. Sigue sin soportarla. Lo siento, viejo. Lo intenté. En serio. Bueno, gracias. Yo aprecio el intento. Pero ¿sabes qué es lo bueno de esto? Pasamos un día entero juntos. ¿Y sobreviví? ¿Y qué es más sorprendente? Que ella también. Luces bien. Qué raro que nos invitaran a los dos. ¿Quién? ¿Quién te invitó? Nadie sabe ni siquiera quién eres. Entiendo que estés herido, pero no tienes que ser cruel. Carlos dijo que eres basura. ¿Quién es Carlos? ¿Dónde diablos está mi? Barney, voy a matarte, tonto. Oye, Ted, no digas eso en frente de la policía. No es correcto. Claro que no. Esto es una auténtica locura. Somos hombres de negocios y estamos en un viaje de negocios internacional muy importante. Demando que nos suelte de inmediato. ¿Tú demandas? No, no, no. Él no demanda nada. Nosotros no tenemos demandas. Entonces voy a pedirles que guarden la calma. De acuerdo, estoy calmado. Estoy muy calmado. Estoy muy calmado.